Como un sentimiento de siempre Agua bella Te amo demasiado No me sigo para adorarte Te amo demasiado No me sigo para adorarte No me sigo en mi caso Ya pueda olvidarte Tan me sigo en mi caso Ya pueda olvidarte Si bien pudiera vivir Y la luz para adorarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si mil años pidera Si mil años te quisiera Si mil años te quisiera Si mil años te quisiera Agua bella Ay, penas, penas, penas Ay, penas y consuelo Ay, llorar, 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 llorar Si mil años te quisiera Y la luz para adorarte 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 Si mil años te quisiera Y la luz para adorarte Y la luz para adorarte Y la luz para adorarte Que mil años te quisiera Y la luz para adorarte Y la luz para adorarte Es que mil años te quisiera En las estrellas, en las únicas partes, en las nubas y en las ies, en las nubes, en las nubes. En las tierras de dudas, en las nubes, en la nubes de alto diseñadores, en las nubes, en las nubes, en las nubes. No hiciera nada, que te vayas y fieles, que te marches fuertes, que te vayas y fieles, que te vayas, que te vayas y fieles, que te vayas y fieles. No hiciera nada, que te vayas y fieles, 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 que te vayas y fiel ¡Buenos días!